En honor a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, se realizó un acto en donde se compartió la cultura y hermandad de Honduras y Nicaragua. Esta actividad se realizó en el Centro Educativo Rubén Darío. Hemos estado en unos actos bellísimos el día de hoy, compartiendo educación, cultura y hermandad. Ha sido un acto que para mí me ha emocionado compartir con los niños la vida de dos grandes poetas que unen a nuestras naciones hermanas, porque tenemos que mantenernos así, en comunión, en hermandad, en unión. Asimismo, la embajadora mencionó que el pueblo hondureño y el nicaragüense deben mantenerse unidos para salir adelante y progresar. Nuestros ciudadanos y ciudadanas necesitan del apoyo de todos, tenemos que apoyarnos como hermanos. Y esto significa este acto, eso es lo que significa, de que a través de la cultura y la educación seguimos compartiendo nuestras tradiciones, lo que fueron dos grandes poetas en sus tiempos, pero que son vigentes, ambos vigentes y que representan y que enorgullecen a nuestros propios países y a Centroamérica y a Latinoamérica. La ministra también recalcó que estos actos y ceremonias es una forma de motivar a los estudiantes a que lean y que conozcan de los poetas, de la cultura y tradiciones que como nicaragüenses poseemos. Nosotros hemos hecho un gran trabajo con el tema de Rubén, no hay una escuela que no haya hecho algún certamen, alguna lectura de poesía de Rubén Darío, nosotros en el undécimo grado todo estudiante debe ver un libro de Rubén, por lo menos, entonces eso es parte de la celebración del Bicentenario y así se hace pues la hermandad entre los pueblos, como decía la embajadora, seguimos trabajando para esta unidad centroamericana también, desde el Ministerio de Educación hemos tenido siempre muchas actividades que han sido de encuentros hermosos, culturales. Con cámara de Guillermo Quirós, les informó Alejandra Palacios.